Música Como de un lado te curo la tos Si te den miedo me quedo con vos Dejo la luz prendida igual la luz o vos Voy a todos lados, todo apurado Cuando te vengo a ser nuestro amor Siempre hay tiempo para un helado Qué lindo regalo que sos Estamos llenos de amor Estamos llenos de amor, de amor Estamos llenos de amor Quiero uno por favor Un beso, qué lindo Dos besos, qué bueno Tres besos, respiro y empiezo de nuevo Nunca lloro, tengo que aguantar Superhéroe, perro guardián No me traigas, no, Dios Me vas a matar Lo que me pidas te lo doy Eres un auto, me te voy Si está de oferta Te lo compro hoy Si estamos llenos de amor Estamos llenos de amor, de amor Si estamos llenos de amor Quiero uno por favor Un beso, qué lindo Dos besos, qué bueno Tres besos, respiro y empiezo de nuevo Un beso, qué lindo Dos besos, qué bueno Tres besos, respiro y empiezo de nuevo Tres besos, respiro y empiezo de nuevo